...con Juan Carlos Mancilla hablando de adicciones, de recuperación, de narcisismo y drogas. Así es. Y ahora falta, después de haber descrito, ¿no?, la personalidad de un narcisista. Bueno, ¿cómo se linkea con el tema del consumo de drogas? Bueno, vos sabés, Alejandro, que el consumo de drogas siempre tiene en la vida de la persona una funcionalidad. Sí. Me refiero que la persona que genera una adicción no es un tonto, alguien que no tiene dos dedos frente y por eso lo hace. No, encontró en sus primeras experiencias una ganancia en el consumo. Y no estoy haciendo apología de las drogas, pero hay que hablar con la verdad. Encontró una ganancia, para algo le sirvió, algo vino a compensar de su propia personalidad, o algo vino a desarrollar que él quería, necesitaba, buscaba. Bueno, estamos hablando de la personalidad narcisista, el trastorno narcisista, donde, por ejemplo, entre otras cosas, la persona tiene como un concepto de sí mismo altísimo, se siente superior al otro, siente como, este, cierta, se siente en superlativo, ¿sí? Es muy capaz, es muy probablemente lo que hace, probablemente muy inteligente, se destaque. Pero eso exige energía por parte de él. Y bueno, hay en esto de las drogas, esta sensación de omnipotencia ligado a ciertas sustancias de tipo estimulantes. Sin duda, y la gente que nos viene escuchando ya reconocerá que la cocaína es aquella sustancia épica en lo que se refiere al sentido de omnipotencia, ¿no? Genera lo que se llama el síndrome de Popeye, donde la persona siente como el Popeye que comió espinaca y pudo arrebatar a Olivia de los brazos de Brutus, ¿cierto? Como que es funcional, justamente, digo, el efecto de una droga como la cocaína a una personalidad narcisista. Es funcional. Como que refuerza esa cosa de... De sentirse grande. Exactamente, lo refuerza eso también. Esa puede ser una vertiente, ¿no? La persona se ve nutrida en ese sentido porque tiene ese sentimiento y probablemente bajo el efecto de cocaína también pueda hacer cosas que si no, no haría. Pasa con otras sustancias ya no necesariamente estimulantes, pero potentes desinhibidoras como el alcohol, donde la persona de repente se encuentra desinhibida a actuar de una manera grandilocuente. El alcohol tiene una fase que llamamos del pavo real, la primera fase, ¿no? Donde la metáfora del pavo real tiene que ver con eso, con mirarse en el espejo siendo un patito feo y ver en el otro lado un pavo real reflejado, ¿no? Y la desinhibición del alcohol probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Los rostros de los otros nos resultan como mucho más agradables. Hay un fotógrafo que el otro día estaba viendo, brasilero, Alberti, como el de los... Como el Charlie Alberti. Exacto, Alberti, ¿no? O el humorista, también tenemos un humorista ahora de Venido Gastronómico, también Alberti. Alberti, bueno, este Alberti, si no me equivoco, Marcos Alberti. Bueno, por un Alberti de Brasil, tiene una interesante fotos donde está el proyecto wine, proyecto vino, ¿no? Donde, ¿qué es lo que hace? Fotografía a personas cuando tienen cero consumo de alcohol, una botella de alcohol, la segunda y la tercera. Y entonces muestra él como en la tercera, no botella, sino copa de alcohol, la cara es mucho más agradable, más sensual. La cara de la persona resulta como mucho más atractiva, ¿no? Ah, acá estoy, mira, justo entrando. ¿Está entrando? MarcosAlberti.com barra Wine Project. Ahí está, Wine Project, si lo ves, vas a ver, son cuatro fotitos donde sale, ¿no? Tiene una también, que es proyecto O, que es proyecto orgasmo, donde fotografía también a mujeres antes, durante y al final del orgasmo. Y si uno compara las cuestiones vinculadas a la satisfacción, a la desinhibición, ¿no? Encuentra ciertos parecidos, más exagerado en el proyecto O que en el proyecto wine, en el proyecto vino. Pero lo que me refiero que, hablando de esto de narcisismo, ¿por qué el consumo de ciertas sustancias puede estar linkeado, vinculado, por ejemplo, a esto del narcisismo? O también puede haber otro tipo de cuestiones. Hay algunos estudios, no hay muchos, donde se ve como las personas narcisistas tienden a engancharse con el uso de hipnóticos. Pastitas para dormir, inductores del sueño. ¿Por qué? Y porque parecería que también hay la necesidad de escapar a ciertos sentimientos negativos, muy ansiosos, que pueden alterar, por ejemplo, el ritmo del sueño. Porque la persona narcisista, en el fondo, es una persona vacía, que necesita como llenarse con el halago de los demás. ¿Y cómo saber y evitar, entonces, una persona que no ha probado nunca? Bueno, lo lógico, no pruebes, no pruebes. Obvio, seguro. Si querés no tener un problema y cargarte un problema extra, no pruebes. No, 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 no pases por la puerta de ingresos, seguro. No pases por la puerta de ingresos, tan simple, no pruebes la primera. Así es. Pero, sobre todo, sabiendo estos rasgos de personalidad, sobre todo cuando uno piensa ya en un hijo, y tener un argumento, y decir, che, esta persona tienes de riesgo, ¿no? Por sus características de personalidad, sabes que esta persona prueba y le va a costar luego salir. Claro. ¿Hay forma de diagnosticar eso? Bueno, a ver, sin duda que cualquiera de estos trastornos, mientras las personas más valientemente se expongan a un proceso psicoterapéutico, más posibilidad va a tener de superar esto. Es muy difícil superar el narcisismo extremo, ¿no? Se habla que, la psicología habla de lo que se llama la tríada oscura, que fue una terminología muy llamativa presentada por algunos colegas hace muchos años en Estados Unidos, y la tríada oscura es la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo, que es otra vertiente más o menos, ¿no? Y que son, digamos, ¿por qué es oscura? Porque básicamente apuntan a la manipulación del otro, afectiva, emocional del otro, ¿no? Como se habla de tríada, que es una persona con las tres patologías. No, no, son esas tres que puede haber, generalmente están distribuidas. Pero se habla de que el 22, 25% de la población tiene trastornos exagerados de narcisismo. No estamos hablando de algo que le pase a alguien que nació en Bosnia. No, no, estamos hablando de que si tengo un grupo de 40 personas delante, y bueno, más o menos 10 tienen trastornos acentuados, o trastornos ya propiamente dichos. O sea, entonces, me refiero que, volviendo a esto de los hipnóticos, estamos hablando en el caso del narcisista, una persona que sufre, a diferencia del psicópata que ya perdió esa capacidad de sufrimiento, sufre por lo que le pasa, por ese vacío existencial que tiene. Entonces, también el uso de ciertos calmantes pueden estar vinculados a esto. ¿Por qué se vincula al tema drogas, entonces, el consumo de drogas por probablemente una personalidad narcisista? Y, en primer lugar, para exacerbar aquella expresión del sí mismo que busca. Lo exacerba, las sustancias como estimulantes o la fase de desinhibición de otras sustancias como el alcohol. O también, para calmar el dolor, la angustia, el sufrimiento, el no querer ser eso que también son. Ser vulnerable, no ser todo lo bueno que se querría, entonces adormece. Y no te olvides que estamos hablando de personas, porque todos tenemos partes nuestras que no nos gustan. Y cuando nos la dicen, no me gusta que me la digan, pero el narcisista no soporta, se enoja. Porque un gran problema del narcisista es su arranque de ira, es muy inestable emocionalmente. Entonces, el arranque de ira tiene que ver con eso, ¿no? Interesantísimo el tema de hoy. Bueno, si te sentiste identificado, podés consultarlo también a Juan Carlos Macilla, o conoces a alguien que está con problemas de drogas y tal, y por qué no también cruzado con este tema de la personalidad narcisista. Bueno, lo podés consultar a Juan Carlos Macilla. Así es. Juan en línea en Instagram. ¿Cómo es la página web? La página web es www.juancarlosmancilla.com y en Instagram a través de arroba juan en línea. Juan en línea. Bueno, gracias Juan Carlos, querido. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vos. Nos vemos chicos. Ya llegamos al cierre, ya cuatro de la tarde. Nos vemos. Este es el plan, chicos.